El doctor nos mandó luego a la casa y ya viendo bien el reglamento, que te dan un libro de reglamento ahí dice, la observación debe de ser 48 horas y no cumplió él con lo debido a cada sanatorio que tiene que ser así. No se lo dio, pensó que la vio tan joven que no había pasado nada y pues sí. ¿Tiene el nombre del doctor? Claro, se llama Roberto Méndez Fernández. ¿De qué hospital es? De la Ronda de la Parra. Estuvo que él lo atrepellaron ese día, el jueves, 12, entre 10 y 11 de la mañana. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que hasta las 4 de la tarde, que fue cuando lo trajo a este señor en la camioneta, que fue un total desconocido que no se tiende ni quién fue. Entonces, él lo trajo y todavía viene el consciente. Nosotros le preguntamos qué era lo que había pasado y él dijo que no se había dado cuenta. Y cuando ella, por sí yo creo que perdió el conocimiento cuando lo atropellaron. Y cuando despertó, lo llevaban en la ambulancia. Desde que se atropelló, hubo muchas irregularidades. Desde que lo levantó los paramédicos, los paramédicos de bomberos. Lo llevaron a la Cruz Roja. Y en la Cruz Roja se lo entregaron a ese señor que lo trajo a la casa y que no se puso mucho en mente ni quién fue. Dar al familiar. Pero si viene una persona que es mayor de edad, yo no puedo retenerla en contra de su punta. Si él está bien y si él se quiere ir, no lo puedo detener. Digo, en este caso él decidió que se podía ir con esa persona, me imagino. Yo no puedo decirle, no, no te vayas porque, pues bueno, eres mayor de edad. Si la doctora lo revisa y ve que está bien, que contesta bien, que está lúcido, pues no podemos detenerlo. Pero usted está andando por hecho que fue un familiar. No se presentó como familiar. Se presentó como familiar. No tiene el nombre de él. No, no lo tengo. No, esos datos no son importantes para ustedes. Sí, sí, son importantes. ¿Y por qué no lo hacen? No tenemos el nombre de ese paciente. Perdón, no del paciente, del familiar que cuidó con él. Sí, aquí vino una persona, me dijo la doctora que le haya venido una persona con él. Él se acreditó como que le fuera familiar. Pero si se acreditó, me imagino que... Sí, eso te lo comentamos con la doctora, porque esa parte yo no sé propiamente cómo llegó. Nada más me comentó la doctora que le explicó a su familiar y le entregó la mitomédica. Le dije, mira, esto es lo que hay que hacer al familiar. No tenemos un documento. Bueno, mira, es responsabilidad de todos los mexicanos. De todos, independientemente de los hospitales, ¿no? De apegarse a lo que es la norma del 68 del 17 de México. El cual te dice que hay que revisar a las personas de una manera correcta. Pero su responsabilidad de la Cruz Roja, así como tú lo dijiste, humanitario, es también para recoger a los heridos, ¿verdad? Y canalizarlos correctamente. Porque no, imagínate qué error estamos haciendo, ¿no? Te recojo, como aquí es para un grano, que te vaya bien, que ya es fijante y no te lleva, te debe llevar. Tienes la obligación de llevarlos a un hospital. Ah, claro. Bueno, después te hizo norma, tienes una norma, fíjate, no más que no me la sé. Ajá. Tienes una norma en la cual inclusive tienen que ir las ambulancias con un personal capacitado y autorizado. No, 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 no.